Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy estamos con el Honor 50 Lite, este dispositivo de la familia de Honor que nos ha llegado y vamos a estar analizando prontamente, pero de momento vamos a hacer un unboxing bastante rápido para conocer qué color de dispositivo nos ha llegado, si este color azul u otro color y también para conocer algunas de las características y ver cómo es que nos viene este teléfono. Así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente, aquí tenemos al Honor 50 Lite como ustedes pueden ver, este es el dispositivo que nos ha venido así es como viene y vamos a hacer este unboxing, el color que a mí me ha venido es el color negro y me ha venido la versión de 8 GB de RAM y 128 GB de ROM, así que vamos a abrir, vamos a ver cómo es que nos viene por dentro aquí tenemos el dispositivo, está muy bonito este diseño en forma circular donde vienen las cuatro cámaras recordemos que las cámaras que vienen es la principal de 64 con un focal de 1.9 luego tenemos la gran angular que es de 8 megapíxeles y un focal de 2.4 y luego también tenemos la cámara macro y la cámara de bokeh que nos viene con un focal de 2.0 además por la parte delantera también tenemos la cámara selfie que solamente es una cámara pero da la apariencia que tuviese dos cámaras, uno es un sensor y esta cámara es de 16 megapíxeles con un focal de 2.0 vamos a prender el dispositivo, como podemos ver aquí nos viene el botón de encendido y apagado y también es lector de huella y aquí tenemos botón de subir y bajar el volumen por la parte inferior tenemos el altavoz, el conector para carga USB tipo C, la bandejita para la tarjeta SIM un micrófono, por este lado no tenemos absolutamente nada mientras que por la parte de arriba si tenemos otro micrófono y además tenemos el conector jack de 3.5 ahí está prendiendo, wow el color blanco que bota es bastante brilloso a pesar que es una pantalla LCD se ve bastante bien, tiene bordes muy pequeños casi imperceptibles aquí le vamos a dar iniciar, vamos a poner nuestro país en este caso Perú y luego lo vamos a seguir configurando, mientras tanto veamos que más viene aquí en la caja vamos a ver que nos venga este case, aquí nos viene el case para proteger el dispositivo ya que cuando lo compramos casi nadie tiene un case protector pero que bueno que nos venga aquí en la caja, mientras que nosotros compramos el del diseño que nos guste aquí nos viene también la llavecita para abrir la tarjeta SIM y lo vamos a sacar rápidamente para ver cuantas tarjetas SIM nos viene y si nos viene doble SIM o una SIM y solo una tarjeta aquí ya no me vienen los manuales, los papelitos porque este es un dispositivo de prueba aquí nos viene el cable, este cable suele ser más grueso ya que la carga que nos viene en este dispositivo como podemos ver aquí es de 66 watts por cierto el teléfono es de 4300 miliamperios y con esta carga súper rápida vamos a poder cargar nuestro dispositivo en un abrir y cerrar de ojos el cable es bastante grueso así que utilicemos siempre los que nos vienen en la caja son específicos, especiales para que podamos cargar nuestro teléfono y no nos viene nada más aquí en la caja y como podemos ver ya tenemos el dispositivo configurado, es el Honor 50 Lite el brillo me parece excelente, es bastante poderoso, es bastante fuerte tanto el brillo máximo como el brillo mínimo como podemos ver allí lo vamos a dejar ahí para que no haga interferencia con la cámara que estamos grabando pero se ve bastante bien como les dije al inicio vamos a probar también como es la bandeja de las tarjetitas para ver si tiene para dos SIM o solamente para uno y el otro es entre SIM y memoria y solamente nos viene chicos como pueden ver aquí para una tarjeta SIM, para dos tarjetas SIM y no nos viene para poder expandir la memoria entonces con la versión que compremos nos vamos a quedar en este caso la versión que yo tengo como les dije al inicio es de 128 creo que de 128 es suficiente para poder almacenar todo lo que nosotros tenemos vamos a ver con cuánto nos viene también aquí ocupado por el sistema y para eso vamos a ir aquí a donde dice almacenamiento y como pueden ver nos viene con 15 GB.79 de 128 GB yo creo que es suficiente para poder guardar nuestras imágenes videos, aplicaciones y todo lo que nosotros queramos guardar con 128 GB como base me parece estupendo entonces este es el Honor 50 Lite aquí al lado también tengo a su hermano que es el Honor 50 normal ahí como lo pueden ver no están tan diferentes como ustedes pueden ver los marcos también siguen siendo bastante pequeños este es el Honor 50 y acá el Honor 50 Lite y una de las cosas que vamos a hacer es instalarle los juegos para poder hacer rápidamente la review para ver si el Snapdragon 662 es potente en los juegos yo creo que si va a resistir pero de todas maneras ya les estaré contando en la review y aquí tenemos ya el Honor 50 Lite está bastante ligero, sienta bastante bien a la mano si lo siento bastante ligero y vamos a empezar a instalar ya las aplicaciones y juegos para poder traer rápidamente la review aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar las redes de Honor y también la página para que ustedes puedan tener su Honor 50 Lite y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí abajo o aquí al costado y nos vemos la próxima recuerda yo soy Fer Zavala bye bye